Regresa un viejo conocido ahora en forma de app. Vaya, el negocio, la industria Nokia, creadora de teléfonos celulares, también se hizo muy famosa por el famoso juego de la viborita. ¿Qué creen? ¿Qué? La viborita está de regreso. El 16 de mayo es la fecha la cual va a aparecer ahora la viborita reloaded, redesigned. Ahora a color, ahora hasta en tercera dimensión, como estamos viendo ahí. Con nuevos gráficos, nueva música, pero primordialmente la idea es la misma. Que no se choquen las viboritas. No, pero si te entretiene. A nosotros no se entretenía. A los jóvenes de ahora, ¿tú crees que se van a poner por eso? Por ejemplo, Mario, una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo tienes tú que no juegas con la viborita? Una hora, más o menos. Una hora, más o menos. Es que Mario conserva ese teléfono que le dieron en su pubertad. Quique mayagotea. ¿Qué agra los dos? No, hombre. Claro. Recordemos que muchas personas también de la mediana edad y tercera edad utilizan el teléfono inteligente y yo creo que va a quedar perfectamente para ellos y para también, como lo dice Quique, esa gente que quiere recordar esa época del Nokia y la viborita regresa 16 de mayo en tu App Store. Es que te acuerdas cuando era la sensación, mira, tríenle la viborita. No solamente para iOS, también para Android. Entonces regresa un viejo conocido ahora en forma de app. Yo a mi Candy no lo cambio por nada. ¡Qué bendición, Mario! ¡Qué bendición! 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 ¡Qué bendición!